Ay, estoy un poquito nerviosa Sí, tranquila Ay, no, 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 no Bueno, hola Kumari Me enteré por ahí, o sea, un pajarito me dijo por ahí Que estás en el evento de Martin Daniels O sea, que lo qué Kumari, ahorita no puedo hablar, en serio, perdón Karol, sabes perfectamente que yo, que yo soy su fan Número uno, o sea, cómo, no, no A ver, Kumari, escúchame una cosa No puedo hablar ahorita, pero de verdad no puedo dejarte entrar O sea, no me dieron entradas, nada Es un show muy exclusivo Espérate, ahí lo estoy escuchando, lo estoy escuchando que está hablando A ver, dile que soy tu hermana Que voy a entrar, obvio Es que no le gusta que lo molesten Pero a ver, espérame dentro Oye, perdóname que te moleste, en serio Pero lo que pasa es que mi hermana Es medio insoportable Está en el teléfono, se llama Kumari y es muy fan tuya ¿No tienes una entrada o algo así para que entre? Ok No, perdón, pero no, no se puede Ya está todo bien Vamos, chicos, ya Perdóname, perdóname, pero ya no están llamando ahí Perdón, te quiero Karol Karol Ah, no Karol Exiteri Piña Cisneros Es la última vez que me cortas el teléfono así Quiero que me invites a bailar Y que nos miremos sin hablar Y que nuestros corazones La tan fuerte y al compás Y que nada exista alrededor Solo la verdad y nosotros dos Dibujaremos sonrisas Mientras que dure esta canción Pienso Que ese ritmo lento No sabí ver el deseo Y poco a poco pintará los sentimientos Siento Correr por mi cuerpo De esas hirnes que despiertas Hacen libre y se abrazan con el viento Que si tú me miras Esta melodía Se vuelve sensual Sabrosa y divertida Y si la bailamos juntos Mucho mejor Me tiene flechado Casi hipnotizado Vivo la canción Me siento enamorado Y si la bailamos juntos Mucho mejor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero 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 que me invites a bailar Y que nos miremos sin hablar Y que nuestro corazón es La tan fuerte y al compás Es que yo quiero, quiero, quiero Baila contigo Puedo sentir el son Que es bien latino Vamos a mover el cuerpo Despacito Vamos a jugar el juego Otro ratito Quiero, quiero, quiero Bailar contigo Puedo sentir el son Que es bien latino Vamos a mover el cuerpo Despacito Vamos a jugar el juego Otro ratito Que si tú me miras Que si tú me miras Esta melodía Se vuelve sensual Sabrosa y divertida Y si la bailamos juntos Mucho mejor Me tiene flechado Casi hipnotizado Vivo la canción Me siento enamorado Y si la bailamos juntos Y si la bailamos juntos Mucho mejor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Bailar contigo Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Estar contigo Pienso Que este ritmo lento Nos avivará el deseo Y poco a poco Pidará los sentimientos Siento Correr por mi cuerpo Sensaciones que despiertas Hace libre Y se abrazan con el viento Si tú me miras Esta melodía Se vuelve sensual Sabrosa y divertida Y si la bailamos juntos Mucho mejor Venga Me tiene flechado Casi hipnotizado Vivo la canción Me siento enamorado Y si la bailamos juntos Mucho mejor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero